¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Promoviendo. Hoy día, domingo 17, son 6 y 3 minutos de la tarde. Arranca el programa, sin antes por supuesto, agradecer a Movistar y a la Universidad San Juan Bautista, que son nuestros grandes oficiadores y que por supuesto siempre están apoyando este programita que te apoya a ti en tus negocios, tus ideas, tu mejor manera de progresar. Así es de espectacular nuestro programa hoy día. Tiene de todo, ideas, sugerencias, todo. Así que empezó, vamos. Amigos, siempre mencionamos que las posibilidades de negocio en provincias de nuestro país son tremendas. Las provincias de nuestro país están creciendo, hay cada vez más actividad económica y hay cada vez más oportunidades de negocio. tanto para producir ahí y enviar a otras zonas, Lima o al exterior, o también para convertirse en comercializadores y distribuidores de productos que vengan del exterior o de Lima. Es un juego de ida y vuelta. Importación y exportación en la región. Nunca pierdan de vista eso como oportunidad de negocio. Por ejemplo, nuestros amigos de La Onda están en esa línea. Vamos a verlo. Los amigos de La Onda están en esa línea. Estoy acompañado de Samuel Geller y Benjamín Ferro. Ellos son los responsables de todo lo que es canales de distribución y comercialización de un producto interesante. Estoy hablando de Cranberry, de la empresa La Onda. ¿Correcto? El Cranberry es un producto que cada vez está ganando más espacio y más mercado. Samuel, cuéntanos. Este Cranberry es arándano, ¿no es cierto? Sí, el Cranberry es arándano rojo. O simplemente arándano. ¿Ustedes de dónde sacan el Cranberry? Dependiendo de las temporadas de crecimiento en los diferentes países, ya que acá no crece, lo traemos o bien de Chile, o bien de Estados Unidos o Canadá. ¿Y traen el producto concentrado? Sí, lo traemos concentrado, clarificado, para que quede así... Perfecto. Claro, 100% transparente. Totalmente purificado. Bueno, siempre es puro, ¿no? Y luego acá se hace todo el procesamiento del jugo, embotellamiento, hacemos las botellas, etc. Ahora, no solamente tienen ustedes Cranberry, tienen una cantidad importante de productos. Claro que sí, tenemos manzana, tenemos Cranberry con varias mezclas, por ejemplo, Cranberry manzana, Cranberry uva, Cranberry naranja, Cranberry maracuyá, Cranberry con green tea. O sea, una variedad muy grande de productos, todos hechos y fabricados acá en Perú. Sí, todos hechos y fabricados acá en Perú y en diferentes presentaciones y formatos, ¿no? Por ejemplo, Tetra Pak, Pet Hot Fill, que es un plástico que dura un año, tiene un año de vida. Y dime una cosa, me explicabas que además exportan casi el 75% de todo lo que producen. Sí, básicamente Latinoamérica y, bueno, Brasil. Hay gente que no considera Brasil y Latinoamérica por el idioma, ¿no? Pero sí. O sea, que cubren casi todos los mercados sudamericanos desde esta base que es Lima, como un hub de distribución. Sí, es que es el centro de operaciones. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me decías que para el caso de Perú quieren crecer. Así es, para el caso de Perú recién estamos empezando, ¿no? Recién acabamos de terminar de codificar en todos los autoservicios. Estamos empezando a armar planes de promociones con ellos para incrementar los volúmenes. El mercado de jugos es un mercado pequeño aún. Jugos, te digo, por la alta concentración de fruta que tienen nuestros productos. O sea, hay pocos jugadores. Y luego el tema de tradicional o el mercado horizontal es un mercado que aún está virgen, ¿no? No tenemos distribución horizontal. Estamos en búsqueda de distribuidores a nivel nacional y a nivel de Lima. Provincia no tenemos presencia. Pero, por ejemplo, este cranberry es típico, lo consumen muchísimo las mujeres. Correcto, porque es una bebida funcional. Aparte de ser una bebida con alta cantidad de oxidantes, o sea, antioxidantes, además es un producto recomendado para lo que son las vías urinarias, los riñones, y son muy recomendados por los médicos también, ¿no? Mientras que este de acá va un poco al vodka. Y también tiene su aplicación en el consumo de los mixing de licores. En el canal de entretenimiento lo consumen mucho el cranberry onda con la mezcla de destilados blancos, vodkas, piscos y otros destilados adicionales. Me decías que en provincias todavía no tienen presencia. Si hubiese personas en provincias interesados en vincularse con ustedes para la distribución de toda esta gama de productos, ¿a ustedes les interesaría? Por supuesto que sí. Tenemos productos diseñados para diferentes tipos de canales. Productos de este tipo, en formato de 64 onzas, están orientados a los sitios premium o los autoservicios o los canales de imagen. Y luego tenemos productos en tetrapack o en formatos de al litro, dependiendo del tamaño. Lonchera. Lonchera, ¿no? Bodegas, licorerías, ¿no? Y además tenemos productos para lo que son grifos en el tema horizontal. Mayoristas también caminamos uno porque tenemos formatos preparados en packs de 6 y en packs de 12, ¿no? O sea, que se comuniquen con ustedes a los datos que están saliendo en este momento en pantalla. Señores de provincias, aquí hay una oportunidad de negocio. Es un producto de primera, es un producto de mucha calidad. Están buscando puntos de distribución en el resto del Perú, inclusive también en ciertas zonas de Lima, decía Benjamín. Así que comuníquense que aquí tienes una oportunidad de negocio con un muy buen producto. Muchísimas gracias. Ojalá que los contactos sean masivos. Seguimos con el programa. Tanto Samuel Geller como Benjamín Ferro, ambos nos decían que quieren crecer hacia las provincias y que están buscando gente interesada en comercializar su jugo de cranberry y las otras distintas líneas que tienen, que tienen una cantidad importante de líneas. Entonces, debes comunicarte con ellos. Ha salido los datos ahí en pantalla a lo largo de la entrevista. Y si no los tomaste en cuenta, no los apuntaste, vía promoviendo.tv. Entra, promoviendo.tv, ahí están todos los datos. ¿De acuerdo? Tome en cuenta entonces que ellos tienen muy buenos productos, de muy buena calidad, tienen un gran mercado que está creciendo y que necesitan gente como tú, que estás en provincias y que necesitas también desarrollar un pequeño negocio. Ahí está la posibilidad. Ahora vamos a ver otra que tiene una especie de prototipo que han hecho ellos. Sí, un cepillo dental que trae la pasta incorporada. ¿Qué les parece? Seguimos en la Feria de Ideas y Proyectos de la Universidad San Martín de Porres y ahora estamos con Isabel Plasencia. Isabel, ¿cómo estás? ¿De qué ciclo eres? Segundo ciclo. Y cuéntame, ¿qué tienes en la mano? Nuestro producto consiste en un cepillo dental que se conecta a un inyectable y este a la vez se conecta mediante una manguerita directamente con la pasta dental, cosa que acá mediante la presión que ejerces va a subir la pasta dental y se va a conectar de frente con la cerda saliendo de esta manera. O sea que es un cepillo que lleva su propio tubo dental. Claro, exactamente y también es recargable. Ah, es recargable también. Y cuéntame, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto es útil? Ah, ya, porque nos vimos la dificultad que se tiene de llevar un cepillo y la pasta dental separado. Entonces vimos la facilidad de por qué no lo juntamos y así fue como se inició este producto. Cuéntame, ¿y este es un prototipo que ustedes han mandado a hacer? Es el primer prototipo que tenemos y queremos que algunas empresas se asocien con nosotros para poder elaborar más cepillos ya que este es un producto que va a salir mucho porque es de primera necesidad. Entonces es un producto que resuelve una necesidad, facilita llevar y traer y ustedes están buscando un socio, un inversionista. Exactamente. Y si alguien está interesado, ¿se comunica con ustedes al teléfono que está saliendo en este momento en pantalla? Sí. Amigos, aquí tienen ustedes una idea interesante, nos ha parecido novedosa, rompe muchos esquemas y podría ser un boom en el mercado si se trabaja adecuadamente. Isabel, te felicito a ti y a tu grupo de amigos y sigan con la idea que creo que tiene mucho potencial. Muchas gracias. Seguimos con el programa, amigos. Gracias. ¿Qué les pareció? Isabel Plasencia nos trae este prototipo, ellos han hecho un prototipo, por supuesto esto tiene que terminar de trabajarse, pero el concepto, ¿no es cierto? En el mango del cepillo dental viene el tubito con la pasta, además recargable, y entonces ya cuando tienes que irte de viaje o para llevarlo, el que llevas para, digamos, la oficina, el trabajo, donde quieras tú hacerte los dientes, tienes un solo producto para llevar y no los dos, el chiquete y el cepillo. Todo incorporado en un solo concepto. Nos pareció genial. Y también ella pide, invita a inversionistas, a gente que quiera asociarse con ellos para esta idea. Nos pareció realmente creativa, nos pareció interesante y claro, a los chicos, a los jóvenes hay que darles todo el apoyo. Por eso salen en Promoviendo. Ok amigos, pequeño cortecito y ya regresamos.